Él es pues un chico de la agraria. ¿Cómo está Marco Antonio? Se te hace buena música, temas sociales, baladas también. Y el día de hoy va a demostrarlo aquí en el programa lo bueno que sabe cantar. Y está Paulo Uribe también, desde antes lo anuncié. Está Paulo Uribe también con nosotros, así que después de Marco Antonio salimos con él también para preguntarle de todo un poco. Y también decirles que acá tenemos un confesionario, así que no se salvan, ni Paulo ni ustedes. Bueno, a ver si se pegan al micrófono por favor para que pueda salir mejor la entrevista. Bueno, bienvenido Marco. Gracias, muchas gracias por la bienvenida. Quiero recalcar que yo soy Marco Zumaeta y no iba a Zeta. Sí, 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 te habíamos mencionado mal, disculpa. Marco Zumaeta, y estamos también con David Aragón. Bienvenido David. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, en verdad, primero es que tengo una entrevista así directa con la radio, con Marco, pero a ver qué sale. Bueno, empezaríamos por preguntarle cómo así entraste de lleno a lo que es la música, Marco. Bueno, yo empecé a componer más o menos de los 15 años, temas románticos. Yo soy fanático de Silvio Rodríguez, entonces como yo admiraba mucho la música de él porque él era compositor y el arte que tiene al cantar y tocar al mismo tiempo y temas que no son fáciles, son complicados. Claro. Entonces, nació en miles de curiosidades de poder hacer algún día algo parecido, ¿no? Entonces, poco a poco fui agarrando la guitarra, mis primeros pasos me los enseñó mi hermano, mi mamá, en la guitarra, y luego ya yo fui solito aprendiendo y descubriendo los sonidos. Fue una cosa de una evolución natural. Hola, lo que yo veo en tu biografía es que tú, bueno, ¿utilizas instrumentos musicales o has utilizado instrumentos musicales como de viento, como la zampoña, la flauta, dulce? No, realmente yo no. Mi mamá. Mi mamá siempre ha sido fanática de todo tipo de instrumentos musicales y muy hábil, por cierto. Entonces, también me viene la vena artística por parte de mi familia, ¿no? Por parte de mi familia. Claro. ¿Y cómo así? Porque tú tienes temas, yo estoy viendo el disco, también tienes temas sociales. O sea, ¿tu género musical cuál es? ¿Cuál es básicamente? ¿La balada o es algo más este...? Bueno, en realidad, todavía no defiendo bien el estilo. Me encantan las baladas, no sé por qué tengo una afinidad con las baladas, pero en realidad me gusta también el tema social, porque quisiera con mis canciones transmitir en algún momento algún tipo de justicia social que, bueno, en nuestro ámbito es un poco escasa. Quisiera transmitir ideas también de alegría, porque al principio hacía solamente baladas, pero luego me incliné a la música alegre, a la música más... Por ejemplo, me encanta el flamenco, me encanta la música que tiene más ritmo, como las cumbias, un poco de reggaetón, tecno, le meto a todo, realmente. Y que tú eres compositor también. Soy compositor, ¿eh? Y eso es lo interesante, ¿no? Que es cantautor. Todas mis canciones son compuestas por mí, todas. Y todas son hechos de la vida real. Son historias que me han pasado. Son vivencias tuyas, que te han sucedido. Son vivencias mías, exacto. Que te han sucedido. Ahora, medio trovador también, porque si te gusta Silvio Rodríguez... Exacto. He salido varias veces así como espontáneo, en algunos escenarios, La Posada del Ángel, bueno, también en Puerto Rico, en Chile, en algunos bares. Entonces, ¿y cómo es estar al lado de Marco Antonio? Bueno, yo entré a la tuna sin tocar nada, pues, no sabía tocar nada. ¿Y cómo es la casualidad? Que conocí a un amigo que había escuchado la música de Marco, que era un amigo ajeno a la tuna, ajeno absolutamente a todo círculo musical dentro de la universidad. Y ese amigo me muestra un cassette y me dice, mira, tienes que escuchar esta música que le he traído a Estados Unidos, de un pata de compositor, que, bueno, no lo conozco, pero que este cassette tiene que escucharlo porque es recontra buena la música. Nos pusimos a escuchar, sacamos las canciones, y en ese entonces Marco estaba en Estados Unidos. Me acuerdo que cuando él llegó, yo ya sabía tocar sus canciones sin saber que eran de él. Y él me pregunta, y llegó con nuestro amigo Gonzalo, que el chiqui, y, oye, ¿y tú cómo sabes esas canciones? No, es que un amigo me les ha pasado. Pero esos son de Marco. Ah, bueno, nos matamos de risa, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. A mí me pareció increíble. Es una anécdota, pues, ¿no? Sí. Bueno, nos conocimos en la tuna también. Y, para qué decirlo, Marco ha sido uno también de los que me ha enseñado a tocar guitarra. O sea, tú has salido de la tuna, Marco. Sí, bueno, en realidad, yo cuando entré a la tuna ya componía canciones. Solamente que cuando entré a la universidad ya me encantó el arte de los turnos. Me sorprendió muchísimo ver un grupo de estudiantes que salían frente al público, los hacía reír y encima tenían arte, cantaban muy bien y tocaban instrumentos increíbles, como la bandurria. Porque el género de la tuna, el género musical es totalmente diferente. Totalmente diferente. No, definitivamente. Lo hemos tenido acá, los chicos de la tuna. Sí, sí, un caso aparte, la tuna. Sí, sí, lógico, lógico. Ahora, tú eres la primera guitarra y la voz también, David. La primera voz es él, yo hago coros. Claro. Yo le hago los coros y ahora la primera guitarra. Claro, la primera guitarra. Y cómo, bueno, tú dices que son vivencias tuyas las composiciones. Tienes harta música. Según lo que leo, tienes más de 250 canciones. Bueno, en la actualidad ya hay más de 350. En realidad es una cosa, es un hobby que me obliga a escribir una canción por semana, a veces una canción por día. Cuando me siento afligido, cuando estoy un poco triste, generalmente las canciones salen como si nada, ¿no? Este, planeo seguir haciendo y teniendo canciones el resto de mi vida. No pienso parar de hacerlas. No, y es algo súper peculiar. Bueno, cuando Marco antes estaba soltero. ¿Soltero? ¿Qué casado? No, mentira. Ya me cancelaste, David. No, mentira, mentira. No, él siempre tenía una capacidad, te lo digo así. Cuando nos juntábamos justo en la tuna, formamos un grupo que nos llamábamos los sin casa. Ah, sí. Que nunca, nunca, este... ¿Nos perdíamos? Nos amanecíamos tocando, ¿no? Jueves y empezábamos a nuestras casas un domingo. Y todos esos días era tocando y tocando y tocando. Y él tenía una facilidad, pues veía una mujer, ¿no? Una rubia con su vestido azul, ¿no? Él se acercaba y le inventaba una canción en ese momento con su nombre, con su cabello, con sus ojos, con su... Con todo, absolutamente. Cómo se conocieron, si corría aire, si una hojita pasaba por ahí. Era increíble la capacidad que tiene este padre de componer al momento. Claro. Una improvisación, digamos. Una improvisación increíble. Es bonito, es bonito. Ayer estuvimos con también un gran compositor que es Piero Ibáñez. No sé si has oído hablar de él. Ayer estuvimos con él y también. Bien, o sea, justamente entiendo lo que dice David, porque ayer también gente que llamaba, gente que se comunicó por el messenger y que pedía solamente con una palabra y él ayer empezó a improvisar. A improvisar y lo hizo muy bien. O sea, excelente. Y bueno, tienes diferentes temas. Hay diferentes títulos también, ¿no? Adriana, por ejemplo. Adriana, ¿quién fue Adriana? ¿O quién es Adriana? Bueno, Adriana es una historia triste. Este, es la historia de la enamorada, la ex enamorada de un amigo. Un amigo muy querido, Fernando Liguela, de Chanchamayo, que también es de la tuna. Es uno de los tunos antiguos, digamos. Él está muy enamorado de Adriana y Adriana también de él. Y hay un momento en la relación en la que él le pide un tiempo a Adriana para separarse. Un tiempo, digamos, temporal, digamos. Algo de momento. Y entonces parece que Adriana se sintió un poco ofendida y cuando él se dio cuenta de que quería volver con ella, ella no quiso volver con él. Entonces, él me contó la historia y realmente fue muy triste. Y yo le dije, no te preocupes, vamos a hacer una canción y se la vamos a llevar en serenata y vas a ver que todo se arregla. Finalmente le hicimos la canción. Cuando le llevamos la canción, ella no quería saber nada de él ya. Y bueno, la historia quedó así, ¿no? No es como en las películas que todo termina bonito. Esa historia quedó mal. Pero yo pienso que todas las historias malas, algo se tiene que aprender, ¿no? Claro. Finalmente, disculpa que te interrumpa, finalmente la canción resultó. Bueno, no para Adriana, sino para otras chicas que tengan un nombre similar. Parecido. O que piensen con nada, por lo menos. Oriana. Ah, sí. Había una chica que se llamaba Oriana que le encajó la canción perfectamente. Ya ves. Bueno. Vamos a irnos a la pausa. Vamos a irnos a la pausa y regresamos con Marco Antonio Zumaeta y David Aragón, quienes están acompañándonos aquí. Y luego vamos a escuchar algunos de sus temas para ir comentándolos. Y también estamos ya con Paulo Uribe, el hijo del gran Julio César Uribe, con quien vamos a hablar también de todo un poco. Y lo vamos a tener aquí en el confesionario, así que no se lo pierdan. Esto es Punto de Encuento. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos ERA y queremos mandarles un gran saludo a la gente de Punto de Encuentro. Bueno, estamos regresando a la entrevista con Marco Antonio Zumaeta y David Aragón, quienes están acompañando estos dos trovadores. Ya viene Paulo Uribe, ya viene Paulo Uribe, que está aquí ya en cabina también para hacerle una entrevista y hablar un poco de todo con él. Bueno, Marco, hablábamos sobre Adriana. Vamos a escuchar un poco el tema y vamos a comentarlo luego. Bueno, esta canción, Adriana, dedicada pues a mi amigo Fernando Orihuela, que en unos tiempos, aquellos en que él estaba con esta chica, Adriana. Y ojalá que estuviera escuchando a Adriana también para que sepa todo lo que hemos pasado con Fernando para componer esta canción. Gracias. 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 Más que se posterga todo Vuelve a correr nuevamente El tiempo más largo de mi vida Esperar es sentir la eternidad Y aquí estoy esperando Soñándote y deseando la gloria Deseándote aquí a mi lado Deseando estar a tu lado Es que por mí si murieron todos Adriana, bien romántico, bien romanticón, bien directo al corazón Es que es verdad, toda la letra es natural Salió naturalmente Era otro día más sin verte Un día más que se posterga todo Vuelve a correr nuevamente El tiempo más largo de mi vida Y era lo que él sentía en ese momento Tratamos de captar la esencia del sentimiento En ese momento él estaba sufriendo mucho Y así fue la canción ¿Y lo que tú sientes lo plasmas también en música? A lo mejor alguna musa por ahí está caminando Y tú estás enamorado Y estás que le compones música ¿O no? Sí La inspiración realmente tiene un origen divino La belleza, la musa, el arte El atardecer, el amanecer O situaciones de tensión también En las cuales uno compone Y está tan concentrado en la música Y en la letra Que no puede mentir Pero dicen que cuando uno está enamorado Como que compone mejor Ah, es cierto Es cierto Todo lo hace mejor Realmente existen hormonas Que recorren tu cuerpo Cuando uno está enamorado Que son antioxidantes Te hacen rejuvenecer Inclusive Te podría dar una explicación científica ¿No? Como soy ingeniero sostenista Pero déjenmelo por ahí nomás Porque estamos en el tema musical No me vengas como Julio Pérez de la Sarita Que me habló de las patas de la vaca Porque también él es de la Universidad Agraria Así es Me habló que dice que son las piernas más perfectas Las piernas de la vaca Las piernas de la vaca O sea, comparadas con las de la mujer Bueno, no sé Es una cosa jalada de los pelos A mí me han gustado las de Yegua Ya otro Ya ven, no digo No, no Yo con las vacas Solamente Parpación rectal nada más Bueno Adriana Hemos escuchado a Adriana Y ya nos contaste un poco acerca Que es una historia Bueno Que no tuvo un final feliz Pero acá hay otro tema El track número 2 Que se llama Día feliz Que lo vamos a escuchar Y lo vamos a comentar De qué se trata Feliz el día que te ve princesa Toda la naturaleza Despierta en tu piel Fresca y avida de la alegría Despierta en la lucía Hoy es tu día libre Y lo vamos a vivir a plenitud Yo siento alarde del amor Y tú de la juventud Lo siento alarde del amor Haciéndome reír Con tus locuras Que sanan mis días tristes Contigo no tengo dudas Ni te pregunto Ayer quisiste Baja de tu tercer piso Ventana a la callecita ¿Qué quieres? Día feliz se llama esto ¿Y estabas feliz cuando tú compusiste este tema o no? No, en realidad yo estaba triste ¿Estabas triste? Sí El día feliz Yo me refería porque El día feliz es el día de descanso De Ana Lucía La canción habla sobre una chica Ana Lucía Una chica hermosa Una chica que es linda ¿Que fue algo en tu vida o no? No, que es algo en mi vida Ella es mi novia Ahorita está trabajando en Italia Ajá Y le mando un beso muy grande Sé que todo le va a ir muy bien Ella trabajaba mucho antes En una compañía Y bueno, no le dejaban tiempo libre Entonces el único día libre que ella tenía A veces su familia quería estar con ella Entonces yo le decía No, en tu día libre Vamos a escaparnos de tu casa Y nos vamos a ir al cine Y nos vamos a ir al parque Donde sea Pero vamos a estar juntos Claro Entonces era el día feliz Ajá Pero ahora estás triste pues, ¿no? No, ni tanto Porque yo sé que es una expresión Es una parte de la vida Cada uno tiene que desarrollarse profesionalmente Esa es una etapa, ¿no? Marco, amor de lejos Felices los cuatro, los cinco, los seis Un poco complicado decir eso, Marco No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos ya Una relación bien estable, ¿no? Bien sólida, ¿no? Claro, la confianza ante todo Eso es lo primordial Más sólido que un vehículo Volvo Eso No, siempre que hay confianza es verdad Claro Cuando hay confianza Aparte cuando el amor es puro No importa el sexo Es un chiste, es un chiste, es un chiste A ver Edgar, Edgar no se rió Sí, con explicación Bueno Es un dicho que siempre dicen en la tunda A tono de broma No, no, no te preocupes Ahí está Marco Tony, pero ya encontraste a tu mamá Sí, pero ya lo volví a perder también Y se fue a Italia No, ahora está en Estados Unidos Bueno Hay otro tema, me hablabas El no puede ser No puede ser A ver, el track número seis El track número seis Mi estimado Carlos Vamos a escucharlo un poco